Estamos saliendo de un periodo en el que tanto la oferta como la demanda de alternativas tuvieron un gran empujón. La demanda estaba siendo empujada hacia alternativas de rendimientos reprimidos, valoraciones elevadas de liquidez, y por reguladores que estaban mirando las clases de activos en alternativas sin entender muy bien que estaban mirando. También fue un gran momento para el suministro, que mostró una proliferación masiva. ¿Será un periodo diferente el que se avecina? ¿Será un periodo en el que habrá muchas más preguntas? No olvides suscribirte a nuestro canal. Planteé y voy a explicar por qué es así. Es por el vecindario. Quiero que pienses en una imagen simple que voy a usar una y otra vez. Crees que sabes tu punto de partida, crees que sabes dónde quieres terminar, pero no tienes idea del viaje que te llevará allí. El cambio climático tenía que ver con la resiliencia de las cadenas de suministro, tenía que ver con la desigualdad, y sabíamos que nuestros puntos de partida eran favorables. Sabíamos que queríamos mejorar un poco, pero no sabíamos muy bien cómo íbamos a hacer eso. Y luego viene la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania hizo dos cosas que movió el punto de partida hacia atrás, y ha hecho que el viaje sea aún más incierto. Ahora, hay dos formas de pensar sobre esto. Si eres pesimista, te paraliza por completo en términos de incluso seguir adelante. Si eres súper optimista, piensas que no debes preocuparte ya que va a resolverse solo después de todo lo que ha ocurrido en el pasado. Quiero estar en algún punto intermedio, y quiero hablar un poco sobre lo que se ha desatado ahora que complica los problemas a largo plazo. Lo primero y más importante es el cambio. Hace un año el consenso era el alto crecimiento de la inflación transitoria. Claro, en los mercados de activos es un mensaje maravilloso escuchar que te respaldan los fundamentos, y la inflación es transitoria. Por lo que no habrá un impacto en el régimen de liquidez. Hacia el final del año la línea de base cambió al alto crecimiento, pero persiste una alta inflación, y nuevamente los fundamentos estaban bien. El régimen de liquidez dejó de preocuparse por eso, ahora la estanflación se ha convertido en la línea de base. Menor crecimiento y persistentemente alta inflación, que es una línea de base fundamentalmente diferente para la economía global. Para los mercados la estanflación solía ser el escenario de riesgo. Ahora la recesión es un escenario de riesgo, por lo que lo primero que ayudó a hacer la guerra de Ucrania es cambiar completamente la distribución de los resultados potenciales para la economía global, y por lo tanto, las implicaciones tanto para los mercados públicos como para los mercados privados. Por supuesto, es el papel cambiante de los bancos centrales. Baja inflación, una inflación transitoria de alto crecimiento, y un mundo de alta inflación. Ese papel cambiante ya no puede ser desempeñado por los bancos centrales. Por lo que se está produciendo un cambio fundamental en la forma en que los bancos centrales reaccionan con los mercados financieros. También se está produciendo un cambio social fundamental en la desigualdad en este país. Se trata de la crisis del costo de vida que golpea a los segmentos más vulnerables de la población, con especial dureza en partes de África. Se trata de desigualdades sobre la hambruna, y consideraciones que se volverán mucho más importantes en la forma en la que se elaborarán las políticas en el futuro. Los problemas se volverán más importantes, especialmente en el mundo emergente. Tengo esta imagen de pequeños incendios en todas partes. Si se encuentra en un país importador de productos básicos en este momento, los alimentos aumentarán su precio, al igual que el precio de la energía. Y habrán lentos crecimientos globales del dólar. Y ese no es un gran mundo para pagar su deuda. Las sanciones al banco que pusieron de rodillas a la decimoprimera economía más grande del mundo. Fue algo que el aparato de seguridad nacional no había pensado. No se dieron cuenta de que en la economía y finanzas hay básicamente un arma nuclear. Pero ahora que hemos convertido las sanciones en pagos internacionales en un arma tan grande, hay una pregunta real. ¿Qué significa eso para este sistema en su conjunto? Estas tres cosas hablan directamente de las tres cosas que la gente que están en la sala invierte, con su cuidado sobre la volatilidad de los rendimientos esperados y las correlaciones. Y causan estragos en los tres. ¿Por qué causan estragos en los tres? Porque en un mundo abandonado a su suerte, estos elementos se vuelven más inestables. Es lo que los economistas llaman múltiples equilibrios. Te alejas más de un punto de partida, pero en lugar de volver a la media, la dinámica te llevará aún más lejos. Lo que significa que los problemas a corto plazo se vuelven más agudos a medida que los problemas a largo plazo se vuelven más agudos. Y lo encontramos todo muy difícil de predecir. En particular las tasas de interés, riesgo de liquidez, riesgo crediticio, el funcionamiento del mercado y riesgo regulatorio. Así que ese es el mundo en el que todos estamos funcionando. Ese es el mundo que los mercados públicos no han podido manejar bien. Y es un mundo al que las alternativas no van a ser inmunes. Es un mundo en el que las alternativas se deben pensar más inteligentemente. ¿Cómo navegamos por ese mundo? Tengamos una visión de los efectos del vecindario. Ya sea que esté invirtiendo en capital privado o en bitcoins, tiene una visión de los efectos del vecindario. Y tiene que hacer cuatro juicios distintos sobre los efectos del vecindario que son de gran complejidad. No quieres quedar paralizado. Por lo que quieres pensar en un puñado de factores que puedan explicar del 70 al 80% de los resultados. No del 100%, sino del 70 al 80%. ¿Cuáles serían esos efectos en el vecindario? Vas a tener una visión sobre el liderazgo, liderazgo a nivel nacional y liderazgo a nivel de empresa. Vas a tener una visión sobre la diversidad cognitiva de las personas por las que estás apostando. Si son lo suficientemente diversas cognitivamente como para pensar en términos de diferentes marcos. ¿Están dispuestos a revisar sus antecedentes porque el mundo que los rodea está cambiando muy rápidamente? ¿Son capaces de mantener una mente abierta? ¿Van a tener una visión de la inflación? ¿No solo si bajará la inflación, sino qué vendrá después? ¿Hasta qué nivel? ¿Cuánta ruptura en el proceso? ¿Cuánta credibilidad institucional se pierde? ¿Y qué tan grande es el error en la política que cometemos? ¿Tendremos un error de política porque los bancos centrales llegan tarde? La pregunta es, ¿qué tan grande es? ¿Y finalmente vas a tener una visión no solo de la guerra en Ucrania, sino también de lo que la guerra le ha hecho al orden mundial? Tomar esas cuatro opiniones le permitirá responder sobre el proceso de restaurar el valor a los mercados públicos. Y será clave para las alternativas. Si terminamos en el lado de los bonos o terminamos en el lado de las acciones, es porque en algún momento se restaurará el valor en los mercados públicos. En el puerto, la construcción del folio que quería venir a este mundo era muy dura. Quería estar con activos seguros y quería que fuera una alternativa. Y básicamente quería anular los mercados públicos a medida que se restablece el valor. Y finalmente, ¿cuáles son las aplicaciones para que inviertas el dinero y organizes tus empresas? ¿Y cómo te comunicas con tus clientes? Las empresas exitosas van a tener que tener tres características. Primero, resiliencia. Cometerá errores en el mundo en el que vivimos. Ahora mismo el mundo se ha vuelto tan incierto. La pregunta para ustedes es si son errores recuperables. La mayoría de los errores son recuperables en el mundo de las inversiones. Pero se necesita una discusión franca sobre qué son los errores recuperables y cómo lo ven nuestros clientes. Por lo que la resiliencia será muy importante. La opcionalidad será fundamental para usted. Si quiere mantener la mayor cantidad de opcionalidad posible hasta que las cosas se aclaren, piense, ¿qué tan rápido renuncia a la liquidez? ¿A qué precio renuncia a la liquidez? ¿Qué confianza tiene en su crédito privado? ¿Será absolutamente crítico? Y el tema final que lo diferenciará de los demás es la agilidad. Porque si ves el mundo, es un mundo que tiene muchos riesgos, pero también tiene grandes oportunidades, ya que básicamente reiniciamos las cosas en el nivel de la empresa, el nivel nacional y el nivel global. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal.